El Domingo de Boulogne Aquí estamos en una sala dedicada a los Domingos de Boulogne y a la figura del pintor Eli Lascaux, que formaba casi parte de la familia de Kahnweiler, porque Kahnweiler no solo fue un gran merchante, un gran editor y un gran historiador del arte, pero organizó su galería y su comercio también como una familia, era una familia amplia de artistas, de poetas, de escritores, pero también de familiares, de amigos de toda la vida. Y cada domingo, entre las dos guerras, se había comprado una casa en Boulogne, una pequeña ciudad muy cerca de París, y también había comprado al lado de la casa suya una para Juan Gris, que era su mejor amigo. Y cada domingo, todos los artistas de la galería, y sus mujeres, sus familias, se encontraban para unas tertulias, de risas, de música, de intercambios de ideas, algo como verdaderas tertulias, y llamaron esas reuniones Le Dimanche de Boulogne. Música Música Música